Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey. Hoy es miércoles 8 de julio. Estamos saliendo en directo. Son a 10 de la noche en Miami. Ayer martes, el presidente de Honduras en el exilio, Mel Zelaya, se reunió en Washington con Hillary Clinton, la secretaria de Estado. No es lo mismo la secretaria de Estado que una secretaria en Estado. Una secretaria en Estado es una secretaria embarazada. Secretaria de Estado es la canciller de los Estados Unidos. A Hillary se le ocurrió una gran idea. Le dijo a Mel Zelaya, bueno, primero quítese el sombrero, porque no vaya a ser que traiga usted ahí un cartucho de dinamita o algo, una granada. ¿Qué le parece si, ya que hay un jaleo, un berenjenal, una inquina, entre ustedes los hondureños, que Oscar Arias, el presidente de Costa Rica, sea el mediador? Y a Mel Zelaya le parece una gran idea. Y entonces ahora Mel Zelaya dice que está dispuesto a ir a Costa Rica a hablar con el mediador Oscar Arias. Voy a viajar a San José a hablar con el mediador que hemos aceptado, que es el presidente Oscar Arias, que tiene todas las calificaciones, es el presidente de un hermano país democrático donde no hay ejército, donde no hay golpes. Efectivamente. En Costa Rica no hay ejército desde el año 1948. O sea que, y es un país donde no ha habido golpes de Estado y ha probado que el ejército es perfectamente inútil y, por lo tanto, prescindible. Bueno, pero el mariachi Zelaya dice que está dispuesto no solo a hablar con Oscar Arias, el mediador, sino también con los golpistas, que se supone que Micheletti va a ir a San José y se va a reunir ahí con Oscar Arias y con Zelaya. ¿Se verán las caras Zelaya y Micheletti? ¿Se darán la mano? Yo espero que inmediatamente mañana va a platicar también con los golpistas. ¿Correcto? Sin embargo, contradictoriamente, porque este señor Zelaya es una suma de contradicciones o una contradicción andante, dice que él está dispuesto a platicar con los golpistas en Costa Rica, pero pide que capturen a los golpistas en Honduras. Pero si los captura en Honduras, ¿cómo van a llegar a Costa Rica? Se va a hacer una excepción en el derecho internacional porque los golpistas, al ingresar en un país que no lo reconoce, deberían de ser capturados de forma inmediata. Ah, ahora entiendo bien, ahora que lo escuché. Él dice que deberían ser capturados, pero que él hace una excepción y no ordena que los capturen. Bueno, son signos de distensión. Se están acercando las partes. Por lo visto, hay buena fe para conversar entre Zelaya y Micheletti, con Oscar Arias como mediador en San José de Costa Rica. Estupendo. Zelaya dice que él está dispuesto a escuchar. ¿Va? Qué raro. Estoy dispuesto a través de Oscar Arias a escuchar. Ojalá, ojalá que escuche, porque el gran problema de Honduras surgió porque Mel Zelaya no escuchaba a nadie, no escuchaba a la Corte Suprema, al Tribunal Electoral, al Congreso, a su propio partido, que le decían, Mel, no insistas con el referéndum. No escuchó y le dieron el golpe. Mel Zelaya se queja porque dice que no dejan salir a un ministro de su gobierno derrocado al ministro Flores, que él quiere que vaya a San José de Costa Rica al diálogo este con Oscar Arias como mediador. En el momento en que ellos no están dejando salir a Flores Lanza para que vaya a ser parte de la mediación, porque es el que conoce el proceso, es el ministro de la presidencia. En ese momento ellos están dando indicios de que no quieren ninguna mediación. Bueno, entonces ya Mel Zelaya dice que esto es un signo, como no dejan viajar a este ministro de su gobierno derrocado, entonces dice que esto comienza mal, que tiene un mal presagio, que viene, la cosa viene torcida o chueca. Y que esto que se va a presentar en Costa Rica, de repente está empezando por un mal camino porque empieza con un pie chueco, con un pie para atrás, al no permitirle que el ministro Flores Lanza salga. Bueno, lo importante no es que vaya o no vaya ese ministro, lo importante es que vaya Celaya a Costa Rica y que vaya Micheleti a Costa Rica. Y que se sienten a conversar bajo los buenos oficios de Oscar Arias, que es un mediador muy experimentado, veterano, confiable y un demócrata aprobado. No podrían haber elegido un mejor mediador. Oscar Arias dice que él se siente muy complacido. Costa Rica se siente muy complacida de la posibilidad de ayudarle al pueblo hermano hondureño a resolver este problema. Yo la verdad creo que fue una idea brillante la de Hillary Clinton. Oscar Arias es un demócrata cabal. Y ambas partes parecen confiar en la buena fe, en los buenos oficios de Oscar Arias, que dice que bueno que eso se interpreta como un signo de confianza, no solo en él, sino en la democracia de Costa Rica, que es una democracia ejemplar. Si ellos tuvieron la generosidad de buscar mi mediación, es un signo de confianza en Costa Rica o en mí en lo personal. Oscar Arias es un caballero, no es como Mel Celaya. Claramente es un hombre de bien, es un señor honorable, es un político a la antigua que cree en el servicio público. Y por eso Oscar Arias, que no en vano es premio Nobel de la Paz, dice que él va a hacer un esfuerzo muy grande para lograr, en fin, encontrar alguna salida a la crisis en Honduras. Yo voy a hacer un esfuerzo muy grande para ver si realmente podemos salir con un acuerdo satisfactorio para ambas partes. Va a estar complicada la cosa, ¿no? Bueno, y él cree que lo más importante es que Micheletti y Celaya se miren a los ojos y se den un apretón de manos, que esto ya sería un buen punto de partida. Tenemos que entender que cuando las partes del conflicto se miran a los ojos, se comienza a adquirir la confianza que se ha perdido. Bueno, ojalá, ojalá que Micheletti y que Celaya conversen. Ahora, ¿cuáles son los escenarios más o menos probables que uno podría imaginar de acuerdo entre Celaya y Micheletti? Hay un escenario que yo creo que es altamente improbable, que Micheletti y el general Romeo Vázquez se arrepientan, pidan disculpas, permitan que regrese Celaya a la presidencia a cambio de una amnistía, que ellos no vayan presos. Yo no creo que Micheletti y que el general Romeo Vázquez permitan que regrese Celaya. Yo no creo. Otro escenario es que Micheletti diga, bueno, Celaya no regresa, pero yo renuncio. Y se nombra como presidente interino al presidente de la Corte Suprema y se adelantan las elecciones. O sea, ni tú ni yo, pero un tercero. Y otro escenario que yo creo que sería interesante explorar sería, bueno, ok, señor Micheletti, usted se queda como presidente. Ok, señor Micheletti, usted convoca elecciones cuando quiera, en noviembre, en octubre, si las quiere adelantar. Muy bien. Usted se sale con la suya. Pero, a cambio de eso, usted permite que el señor Celaya sea candidato. Celaya puede regresar a Honduras, no lo arrestan, permiten que sea candidato porque ya no es pues presidente en ejercicio, es expresidente. Así es que, como ustedes lo han convertido en expresidente, él puede ser candidato. Y el señor Celaya se mueve libremente por Honduras, hace una campaña vociferante, insulta a los golpistas, y en las elecciones se demuestra, sea en noviembre o adelantadas, quién es el que, bueno, tiene la preferencia popular. Bueno, Oscar Arias cuenta que, yo la verdad creo que estos tres escenarios son altamente optimistas, ¿no? Y que lo más probable es que no se pongan de acuerdo en nada. Pero bueno, estoy, en fin, lanzando conjeturas. Oscar Arias cuenta que Hillary Clinton, llamó temprano por la mañana, sonó el teléfono, él contestó, era Hillary, y Hillary le pidió, Oscar, por favor, ayúdame a arreglar este problema que hay en Honduras. Y él dijo, sí, sí, Hillary, encantado. La secretaria de Estado me llamó hoy temprano a mi casa para preguntarme si en efecto yo estaba en disposición de ayudar en la mediación, que así me lo pedían las dos partes. Y mi respuesta de nuevo fue que, que por supuesto que sí, que no podía decir que no, si yo puedo influir en poder pasar la página de este conflicto que divide a la familia hondureña. Yo lo llamé también hoy temprano por la mañana a Oscar Arias y le pedí si podía él mediar entre la mega y yo en las negociaciones para renovar o no mi contrato y me dijo que no. Pero bueno, al menos lo intenté. Oscar Arias dice que el golpe militar en Honduras le parece injustificable. El presidente José Manuel Zelaya fue detenido por la fuerza y expulsado de Honduras por un grupo de soldados del ejército. Desde cualquier punto de vista eso es injustificable. Lo que haya pasado antes pierde relevancia frente a este golpe de Estado. Yo estoy de acuerdo en que es injustificable el golpe de Estado. Fue un acto ilegal. Pero no estoy tan de acuerdo en que lo que pasó antes sea irrelevante. Yo creo que lo que pasó antes es bastante relevante porque así como es injustificable el golpe de Estado también es injustificable que el presidente Zelaya haya desobedecido los fallos de la justicia de su país y haya propiciado ese clima enrarecido que desembocó en un golpe de Estado. El señor Arias, presidente de Costa Rica y ahora mediador en la crisis de Honduras dice que él defiende a Zelaya no por razones personales sino por razones de principios democráticos.